Yo digo esto porque por los hechos que vivimos, digamos, hay una situación concreta y situaciones que no están directamente derivadas de la política pero que permitirían aplicar la figura y nosotros estuvimos discutiendo esta figura en dos ciudades, en el caso de dos ciudades una es la ciudad de Tucumán, por el caso del clan Ale, y la otra en la ciudad de Rosario que en el caso de que no nos dejen entrar los jueces, pensamos en la persecución de las conducciones de esto está atrás la posibilidad de que la población está aterrorizada, se aterroriza, como dice la legislación argentina y los delitos que se aterrorizan a la población pueden ser caracterizados de terroristas cuando vino la sentencia en Tucumán que, digamos, le perdonaba a todo el clan Ale el secuestro de Marita Verón y no había sanción posible, nos quedaban nosotros dos o el juez que la tomó al final, le entraba por lavado y pedíamos el congelamiento de todos los bienes del clan Ale, hicimos un operativo con, digamos, 15 allanamientos, 300 gendarmes lo desarmamos al clan Ale y están procesados y en este momento están detenidos y hay prófugos de la jefatura del clan que ni estaban acusados de la otra si no hubiera pasado eso, la verdad es que Tucumán cuando se hicieron los allanamientos hubo que hacer los allanamientos con gente de otro lugar, gendarmería de otro lugar y personas que de afuera, porque ninguno de los tucumanos, ni las policías, ni los otros se podían utilizar, si estaban o cooptados o tenían miedo, que es lo que nos decían entonces, esa situación de pequeña Gomorra que era Tucumán había que atacarla con un esquema de este tipo y si no, la terrorización de la población estaba inlatente en Rosario, que tiene usted en los diarios de hoy está otra situación derivada también de la terrorizar a la población nosotros tenemos un IOF de Bielsa un informe de otra fuente Bielsa antes de irse a Ceronal nos pasa toda una caracterización de las mafias rosarinas y donde está la pelea que había en Rosario, la visión hoy es que los jefes del narcotráfico en Rosario no son las mafias estas son, era la policía, digamos o sea, sí y me hace recordar a la situación que estaba en la provincia de Buenos Aires cuando se hace la intervención donde la bonaerense cuando se la interviene en el 97 se jactaba de que en la provincia de Buenos Aires no entraban los carteles porque ellos eran engajados esta es la situación de las policías yo digo por ahí me entendiendo el conflicto de Córdoba las marchas policiales los intentos de golpe blando usando la policía lo que nosotros tuvimos la marcha que hicieron las policías tiene que ver con que saltaron en esta provincia también la financiación por el terrorismo por decir, los cordobeses salen a la calle y después ya acabó porque cayeron preso una de las cúpulas del delito de droga que reparten no solo para ello para una estructura reparten lo mismo en Santa Fe Santa Fe está a Antonio y nosotros acabamos de pedirle a Antonio como UIF que vaya a juicio y lo procesen porque de las conversaciones telefónicas que están en la causa se deduce que el que daba órdenes a las bandas de narcotráfico que están presos es Antonio no eran los narcos que le daban órdenes entonces en estas situaciones se entiende lo de hoy y las amenazas que hacen desde la cárcel al juez que tiene procesado como a 70 personas y la situación de tensión que tienen en Santa Fe que lo dejaron crecer porque vamos a decir en las policías provinciales salgo excepciones nunca entraron civiles cuando cuando son policías de 100 años padre, madre, hijo, nieto paternal, nieto que se fueron reproduciendo son corporaciones que han manejado negocios chiquitos y cuando llega es como la película del padrino digamos si llega la droga también la droga ¿estamos? entonces es un desafío digamos porque nada luce lo he dicho esto en discusiones nada luce si la bonaerense no se controla crece y crece en ello con su negocio nada luce si el Santa Fe no se mantela al negocio que estaba armado y el Córdoba lo mismo porque es todo un conglomerado de situaciones delictuales que se van mezclando ¿no? entonces la perspectiva que da esta legislación de terrorismo hace que uno le entre en una situación de este tipo nosotros lo que hicimos con la legislación como estaba como teníamos terroristas de factura propia que eran terrorismo de Estado cuando la legislación permitía que el financiamiento de los terroristas de Estado se puede congelar se podía de alguna manera sin pasar por el juez previo tomamos de sorpresa todo el sistema y aplicamos la legislación que tiene reconocimiento y le congelamos los bienes a los 70 prófugos entre ellos Bildosa de esos 70 cayeron 10 inmediatamente porque con la impunidad que se manejaban fueron a protestar que le habían rogerado los fondos fueron al banco y se los detuvo con la policía a los portales y demás pero están los otros sueltos hay algunos que tienen años ya prófugos hay uno en especial que es asesor de Sartosí por ejemplo y que manda correo diciendo cómo le van a congelar los bienes a él que es de la diplomacia francesa hay otro que está en Colombia que se quedó congelado allá porque no puede venir pero no lo podemos traditar es decir hay una serie de situaciones que aplicando la legislación permitió congelar los fondos y hay discusión judicial sobre esa interpretación el que nos reconoció que esto tenemos un juez que nos reconoció que podíamos aplicar esto que era el primer caso que se lo presentó a Ollarvide con el caso de Bildosa y eso tiene jurisprudencia y el que está en contra de eso es Bonadio que dice esto que yo me dije que eran viejitos y que los dos que se fugaron porque les pedimos el congelamiento a toda la familia de Olivera y de Marchi que son dos torturadores que estaban presos a 25 años cada uno ya condenados que se escaparon caminando acá del hospital y se supone que alguien les está pagando porque internacionalmente no se puede vivir más de dos días sin apoyo la ley antiterrorista mundial dice que todo lo que le pone plata todo lo que lo cuide lo custodia va como financiador del terrorismo tiene 5 a 15 años de cárcel y pierde los bienes eso es lo que nosotros estamos pidiendo para todo lo que le pone plata a los prófugos digamos 5 a 15 años de cárcel y pierde los bienes que están o sea si nos dan morir de los países y si la imprudencia avanza o son viejitos sin poder de fuego o son terroristas prófugos que tienen bienes que usan para mantener su profugués digamos entonces en esta situación es que nos hemos generado una serie de enemigos que no 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 el canutar soja en cielo bolsa bueno el tema de fondo nosotros cuando se hace la ley esta antes que a nivel internacional se aprobara en el G20 que el delito de evasión tributaria es delito precedente de lavado hay países desarrollados caso Suiza y caso Uruguay por ejemplo que no reconoce el delito de evasión como precedente de lavado entonces esto permite aplicar esa legislación que el que administra dinero de evasión tributaria es o lavador o es auto lavador si lo utiliza para hacer otros negocios eso son de 3 a 10 años de cárcel que agravantes y funcionarios y todas estas cuestiones pero Argentina es la primera que pone eso en la legislación antilavado como precedente y esto luego es aprobado en febrero del 2012 a nivel internacional o sea que la discusión que hubo acá porque yo he tenido que ir a reuniones de tributaristas y acá se hacía una diferencia los muchachos asesores de la historia de los lavadores en Argentina decían que había dinero sucio y dinero negro dinero sucio del delito pesado y el dinero negro producto de actividades lícitas pero evadido entonces es un delito menor la evasión y cuando uno mira los números la masa de dinero de evasión histórica de la Argentina es algo que supera los stocks de dinero blanco lejos de cualquier país de lo que hemos visto o sea nosotros tenemos la mayoría de dinero colocado fuera del país es producto de evasión tributaria en principio secundariamente aparece en nosotros delito pero además lo absurdo de la Argentina es que los lavadores en el mundo quieren pagar ese es el tema quieren pagar para entrar blancos o sea tratan de mostrar acá al revés acá los asesores internacionales dicen venga que nosotros le decimos pagar menos digamos pero lo tratan de brancar entonces la historia de la evasión en la Argentina muestra los capitales fuera del país y acá entonces toda esta situación y el sistema que se armó genera un sistema de prevención y de movimiento que lamentablemente para algunos no pueden moverse tan libremente con la plata para todos lados y en especial hay registro cada vez más cercano de la trazabilidad de los movimientos entonces esta situación es estrategia y es independiente de nosotros como espacio político o como funcionarios porque cuando un sistema se instala en el esquema administrativo ya un sistema como es este público-privado el que manda reportes el que manda reportes sabe que lo mandó porque no es un organismo público el que nos manda los reportes ahí van con que mandan casas de cambio que están obligadas y demás y eso queda en una memoria colectiva que son alrededor de 35.000 operaciones de análisis anuales ahora había 1.500 cuando llegamos nosotros que tiene una base de datos que se retroalimenta con toda esta situación y que es sistémica y que por lo tanto no es fácil negarse a investigar y esta es la razón es una de las razones que nosotros en la justicia pudimos probar la no discrecionalidad porque para procesar todo esto hay un sistema de matriz de riesgo que clasifica con un esquema casi matemático el grado de riesgo de los reportes y solo los que van con más riesgo son presentados en denuncias penales esto eliminó una de las observaciones que nos decían que nosotros investigamos solo los aliados del gobierno y demás y en la práctica hay todo un sistema que prioriza de acuerdo al riesgo que está en los padrones y los jueces tuvieron que leerse las ecuaciones esas para decirnos y no pudieron objetar no pudieron objetar porque imagínense ustedes con el grado de virulencia que hay cualquier cosa que podían haber objetado la hubieran hecho y la última que hicieron fue un día antes de que saliera la propuesta Bonadio nos quiso llenar y nos mandó a la jantarmería y esto en diciembre todavía el último día 20 de diciembre casi y lo que había pasado que nosotros ¿qué hacemos con estas denuncias? cuando vienen nos autopresentamos a cada antes de que nos hiciste y ahí terminó la la cuestión entonces ahí se pasó hace un año que estábamos presentados los de Bonadio entonces Bonadio se tuvo que dar media vuelta que en la hora se fue pero igual sacaron los diarios que nos hallan algo y no y no lo sacan todavía nosotros le le estamos haciendo no podemos hacer porque teóricamente somos tan libres acá que si mienten está bien no lo podemos agarrar tenemos que hacer precios civil como dice Cristina en las cuestiones de daños personales pero no podemos acosarlo en Argentina porque la legislación es muy permisiva cosa que no entiende en otros países ni en Estados Unidos que cada vez que hace un artículo acá tenemos que ir a explicar a nivel internacional que se pueda mentir en la Argentina impunemente como hace Clarín y la Nación así que bueno en este marco lo que viene es una yo para ubicar esto en las situaciones que vienen nosotros tenemos instrumentos tenemos instrumentos de pelea tenemos instrumentos de pelea que son la interpretación política y jurídica técnica que le damos a una legislación que evidentemente como me decían otros compañeros si cambia la mano acá en Argentina probablemente cambie la interpretación ahora hay que patear cuando le toca ahora nosotros no vamos a esperar a sacar la mejor ley la mejor situación para usar la ley y la aplicación de la ley a la situación real de hoy en Argentina o sea vamos por lavado por lo no prescripto congelamos los bienes de los prófugos de terrorismo de Estado como hecho particular de la Argentina lo mostramos internacionalmente como una realidad efectiva de una legislación que otros países no pueden aplicar y esto nos dio la posibilidad de que no nos sancionaran al DG-20 y en este momento podemos exigir como lo estamos haciendo que Delaware por ejemplo que es un paraíso fiscal interno en Estados Unidos a 50 kilómetros de Washington no pueda seguir existiendo en las próximas devaluaciones y como no salen los diarios cuando lo bajan de categoría de Estados Unidos hay que decir que en los últimos plenarios del GAFI Estados Unidos lo han revisado cada dos años a partir de que no puede explicar por qué estados federales de ellos son paraísos tiene que dar examen cada cuatro meses porque los otros también ahí está en el G-20 no es el G-20 de los 90 está Rusia China India y el bloque latinoamericano que ayer votó por ejemplo en la OEA para que no se discutiera el tema de Venezuela todo eso está está que políticamente en esa ronda de los delitos económicos también tenemos aliados que no son la vieja guardia de los ajón entonces en esa discusión se puede usar esto se puede usar se puede pedir bendición de cuentas a nivel internacional con un estado de relación de fuerza multipolar que no estaba en otro momento de todas maneras hay que pensar que hay que usar la legislación y hay que pensar que hay que convencer a los jueces o hay que hacer un juicio político a los jueces estamos gracias